El gobierno de Pedro Sánchez pretende imponer la educación sobre identidad de género en niños de entre 10 y 12 años con su asignatura valores cívicos y éticos. Una materia que Isabel Cela incluyó en su ley antes de ser apartada del gobierno por el propio Pedro Sánchez. Esta materia, que recuerda a la de Educación para la Ciudadanía, impuesta por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sacado a la luz el plan de Pedro Sánchez de adoctrinar a los menores de edad, puesto que será obligatoria y estará al nivel que lengua o ciencias, así lo informa Ocdiario. El borrador del proyecto del Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de educación primaria se recoge que conocimiento del medio natural. Social y cultural, que se podrá desdoblar en ciencias de la naturaleza y ciencias sociales, educación artística, que se podrá desdoblar en educación plástica y visual, por una parte, y música y danza, por otra, educación física, lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua coficial y literatura, lengua extranjera y matemáticas. El Ministerio de Educación detalla que a estas áreas se añadirá en alguno de los cursos del tercer ciclo la educación en valores cívicos y éticos. La ley cela impondrá una materia que será puntuable para nota para los alumnos de entre 10 y 12 años, y los educará, según recoge el diario El Mundo. En la diversidad o y en la identidad de género, puesto que las leyes aprobadas por el gobierno, como la ley transola del solo sí es y también podrán ser incluidas en la educación de los menores.